Con gozo el momento Cuando me salvaste Señor Me hablaste con íntimo acento Yo quiero predicar sin mi amor Pues dejarte con santo mi vida La quieres usar mi Señor En mi cuerpo me dedicando Yo quiero predicar sin mi amor Angustia, tristeza y dolor Tu cruz me salvó que muriera Sin fe mi esperanza y amor Desde hoy te he encontrado mi vida La quieres cruzar mi Señor En mi cuerpo me dedicando Cantando para mí Para mí no hay vida mejor Cantando con mi salvador Cantando con mi salvador Amén